Vea, vea, vea. Voy con Sub-Zero. Ma, espérate que el que pierda va conmigo. Sub-Zero, sub-Zero. Ma, ese es Chang Tsung, este diosdísimo. Así es, una cochinada, ma. Vamos, vamos, rápido. ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Ahí va! Yo soy escorpio. ¡Déjale! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Déjale! ¡Ay! ¡Ay, yo voy a perder! Ma, ¡ságanle la sangre! ¡Ay! ¡Ságanle, basta! ¡Ahí está, ahí está! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Comme! ¡Pues un maestro, hazle los cinco! ¡Así! ¡Déjale! ¡No me gane! ¡No me gane! ¡Déjale! ¡No me gane! 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 ¡Déjale! ¡Tome! ¡Abre esta puerta, a ver, va! ¡Tome! 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 ¡Déjale! ¡Abre esta puerta, ¡se la voto! ¡Mami, no tenemos hambre! ¡Dale! No me ganes, no me ganes 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 Mami, no estoy viendo que Abelito esta a punto de ser una fatality Estamos jugando Street Fighter El de Mortal Kombat Mortal Kombat Dale, dale Dale, dale De la puerta a los 5 De la puerta a los 5 Nooo Mami ¿Qué les dije de esos juegos? Pero usted me lo compró Usted me dijo que era un juego para pasar misiones Y está ahí, en plena misión Se está matando la gente Ma, pero no ¿Ustedes dos quiénes son? Amigos de él ¿Y por qué hablar en coro? Ma, Angelito Él está drogado, no habla bien No, mami, Angelito tiene un futuro muy prometedor en la esquina del barrio Váyanse de mi casa ¿Por qué? Porque es una orden, no pregunte Ma, pero son mis amigos Largo de aquí Son mis amigos, mami Y no se ría Si su mamá no le puso orden Yo sí, papito Ma, no le digan Se corró aquí de mi casa No le digan a la gente Que mi mamá está así Lárguense de aquí los dos ¿Ah? Ay, por eso es que no tengo amigos ¿Usted no sepa amigos si quiere a su mamá? Ay, sí, pero con quién voy a jugar esto Conmigo Mami, usted ni sabe jugar ¿Cómo no? Sí, usted nunca ha jugado Es más, vamos a jugar uno de fútbol Usted no sabe lo que es Coleccionar etiquetas de cigarros Como las que coleccionaba yo a su abuelo Ah, mi vida O jugar futbolín así con unos clavos y unas ligas Venga, tome O hacer naves con prensa de ropa Juegue fútbol, mami, le voy a enseñar Ay, cómo será enseñarle a la mamá de uno a jugar play A ver Ma, vea, con este dispara, vea, vea ¿Cuál soy yo? El amarillo es usted Ay, no quiero ser el... Mami, usted no sabe, así no es, dele, mami Ay, ay, ya Mami, así no es, mami Pero, ay, entonces yo nací aprendida Vea, vea Con cuadro hace pases a profundidad Esto no tiene cuadro, tiene uno, dos, tres y cuatro Con el de la bolita dispara Ok, ya voy No, no hace falta que lo mueva, mami No hace falta que lo haga a propósito Uy, creen que una nació aprendida Mami, así no se barre No se puede barrer así, mami ¿Y por qué sale ese señor en la pantalla? Ese señor es el árbitro, mami Mami, va a romper el cable, no use así No, santísima Mami, usted no sabe usarlo, vea Pero yo no nací aprendida Vea, vea Póngale, vea ¿Cuál? Ay, usted ya... Usted quiere ser joven y no lo logra Pero, ¿cómo sé yo? Quítenle pausa Ma, es usted, quítenle usted Sí, sí, ya soy yo No, vamos a jugarlo ¿Y por qué me sacaron amarilla? Mami, usted sí es cierto, qué pereza Que vengan el este papuche a jugar No tiene un juego como para mamás Mami, así es demasiado fácil con usted, no es Usted, eso no... Ay, ay Mami, que no hace falta que mueva tanto los brazos, mami Pero esto, yo no sé Para eso, vea ¿Qué hace usted con hacer esto? No, si no es un Wii No es 4D No es un Wii Ay, ven No, mami, no, no Voy a cambiar de juego Mejor Voy a cambiar de juego Voy a cambiar de juego Voy a cambiar de juego Usted quiere darle peleas Pero esto es muy violento, ¿verdad? No tiene un juego donde yo pueda aquí como coser, macramea, guca Mami, pero ¿por qué el estereotipo? Supérense A mí me gusta coser, papi Mami Yo soy licenciada Pero también sé coser Solo con el Wii Se puede hacer eso, mami ¿Y si ponemos Mario? Ahí está, vea Esto es de matar sopis, mami Espavílese ¿Qué hago? Esto es de matar ¡Ay! ¡Ay, tantísima! No, pero ¿qué es eso? ¡Aprete, aprete! ¿Apreto qué? ¡Aprete! ¡Cuadro X! ¡Cuadro X! ¡Cuadro X! ¡Cuadro X! ¡Agárralo! 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 ¡No tienes sangre! ¡No tienes sangre! ¡Mami es de mentiras, mami! ¡Agárralo a esa! ¡Ahí! ¡Ese! ¡Hágárralo! ¡El cráneo, mami! ¡Déle al cráneo! ¡Está haciendo calor! ¡Nos vamos a quemar! ¡Sigue el cráneo! ¡Sigue el cráneo! ¡No pares! ¡No pares! ¡Eso soy yo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡No! ¡No se falta que haga este movimiento! ¡Mami! ¡Mátelo! ¡Ay! ¡Mate! ¡Mate! ¡Súbalo! ¡Mami! ¡Hagárralo! ¡Eso! ¡Mami! ¡Necesito su ayuda, Tommy! ¡Ya empezó a verlo! ¡Ahí está, mami! ¡Ayúdeme a empujar, mami! ¡Yo no voy a ver eso! ¡Ayúdeme a empujar, mami! ¡Yo no voy a ver eso! ¡Ahí está el zombi! ¡Ay! ¡Se le cayó el bus encima, José! ¡No! Bueno, ya voy a cambiarlo. ¡Juguemos Mario, que es más suave! ¿Quiere jugar, Mario? ¿De dónde sacó usted ese juego? ¿El de los zombis? ¡Me lo prestó Angelito, mami! ¡Hágame el favorito y devuelve ese juego ya! ¡Me lo alquiló en 100! ¡Deme ese juego! ¡No! ¡Lo vamos a quemar! ¡No, mami! ¡No haga eso! ¡Música de terror! ¡No, mami, no! ¡Deme ese juego! ¡No! ¡Se lo saco yo! ¡Usted sabe cómo soy yo! ¡Mami, no lo quemen! ¡No es mío! ¡Yo lo devuelvo! ¡Deme ese juego! ¡Ya salgo pegando gritos por la calle! ¡No! ¡Deme ese juego! ¡Porque es el puro satanás! ¡No es el puro satanás! ¡No es el diablo! ¡Es el recién evil! ¡Es el recién evil! ¿Y evil? ¿Qué significa evil? ¡Demonio! ¡Satanás! Yo llevé un curso de inglés cuando era joven y usted no me agarró la chamada a mí, ¿ok? ¡Mami! ¡Pero es que ese juego no es satánico! ¡Sáqueme el recién del diablo! ¡El evil de... ¡El evil de Lucifer y Satanás! ¡Demelo! ¡Deme ese juego! ¡Aquí le voy a prender fuego ya! ¡Es más, con el martillo le voy a dar! ¡Mami, más pola! ¡Mami, más pola nada! ¡Me va a agradecer usted cuando no esté poseído! ¡Que ese juego no era satánico! ¿Cómo no era satánico? ¡Venga y ve! ¡No se quema! ¡No se quema! ¡Porque tiene una lámina que no deja que les pase nada! ¡Cállese! ¡Mami, qué bañaste! ¡Qué ridícula! ¡Ah! ¡Shh! ¡Dame el favor y le pones tantena al televisor! Pero es que para videojuegos no se necesita... ¡Ay! ¡Deme! Bueno... ¿Por qué se la quito? Porque para eso no necesito eso para conectar el... el play ¡Ay! Cuando yo fui a comprar esto me dijeron que una vez que usted conectaba la consola lo quemaba y... ¡No es mami! ¡Eso es mentira! ¡Que se quema el tele es mentira! ¡Veá cómo está! ¡Veá cómo está ese tele! ¡Mami, está caliente! ¡Pero es normal! ¡Cuando usted ve novelas 24 horas al día también se pone caliente! ¡Levante la mano la que...! ¡Ay! 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 ¡Bueno, ya juguemos! ¡Levante la mano la que compró ese tele! ¡Bueno, pero me va a jugar Mario! ¡Mario sí es bueno! ¡Veá! ¡Veá, Mario! ¡Mario es...! ¡Vamos a jugar! ¡Usted va a ser Mario! ¿Ok? ¡Dome! ¡Júame música de Mario! ¡Vamos a jugar Mario! ¡Mami! ¡Voy a ir buscándolo! ¿Ok? ¡Ok! ¡Ok! ¡Mami, vea! ¡Que tiene esa música! ¡Que le da miedo! ¡Ahora sí! ¡Puedo ver música! ¡Veá! ¡Estamos entrando al mundo de Mario! ¡Véalo! ¡Dónde está Mario! ¡Mario! ¡Entre adelante Mario! ¡Echo de madre! ¡Entre! ¡Brinque! ¡Brinque Mario! ¡¿Qué es esto?! ¡Mario no se me vaya mucho! ¡Pero Mario tiene cara de idiota fijo! ¡Mami, Mario ni siquiera un bigote se hizo! ¡Qué madre! ¡Vene! ¡Mami, vea! ¡Ahorita que va a salir Bowser por el lado de allá! ¡Usted! ¡No pase enfrente! ¿Verdad? ¡Eso! ¡Qué es ahí! ¿Qué es ahí? ¿Por qué Mario no tiene bigote dijo? ¡Brinque! 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 ¡Carencita! ¡No, no! ¡No se vaya Mario! ¡Que si le digo que brinque ahí! ¡Brinque ahí! ¡Este juego no sirve papi! ¡No! ¡Si sirve madre! ¡Para que usted lo presionó! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso Mario! ¡Corre rápido! ¡Corre rápido! ¡Corre rápido! ¡Corre rápido! ¡Corre rápido! ¡Con las manos! ¡Eso! ¡Eso! ¡El hongo de arriba! ¡El hongo de arriba! ¡Agáchese! ¡Agáchese! ¡Más! ¡Eso! ¡Este juego es pirateado! ¡Mami vea! ¡Pirateado! ¡Pirateado! ¡Aquí ya va a salir Browser! ¡Levántese Mario! ¡Entró Browser! ¡Browser! ¡Browser no tiene! ¡Ey! ¡Browser! ¡Se llevaron la antena mami! ¡¿Cuál soy yo?! ¡Ese! ¡Yo soy ese de ahí mami! ¡Ve que se quemó el tele! ¡Mami se quemó el tele! ¡Mami se quemó el tele! ¡Ay! ¡Y eso! ¡Ay mi amor! ¡Cambia de pantalla! ¡Mami no cambia! ¡No hay que pasar esta primero mami! ¡Mami! ¡Levántese Mario! ¡Levántese! ¡Levántese Mario! ¡Porque usted tiene la cabeza verde! ¡Ok! ¡Vamos a jugar en Street Fighter! ¡Yo soy este ese y usted es ese! ¡Ok! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Uno! ¡Dos tres! ¡A ver! ¡Fatality! ¡Eso! ¡No veo nada! ¡Fatality! ¡Fatality! ¡Quítale! ¡Quítale el casco! ¡Eso! ¡Quítale la gorra! ¡Quítale la gorra! ¡Quítale la gorra! ¡Métase mami a poner orden ahí! ¡Eso! ¡Páreme la música! ¡Voy a jugar con la mami! ¡Voy a jugar con mami! ¡No le dije a usted que echar a Angelito de Apapucho de la casa! ¡Mami! ¡Usted se metió en el videojuego! ¡No está viendo! ¿Por qué están en mi casa otra vez? ¿Por qué están en mi casa otra vez? ¿Por qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Pues la mami los va a agarrar! ¡Hago dos aquí! ¡Mami! ¡Eso! 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 ¡La mami le gana a todos! ¡La mami le gana a todos! ¡Sí! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡La mami le gana a todos! ¡Chao! ¡Eso! ¡Mami suplex! ¡Mami suplex! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aplícaselo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien mami! ¡Muy bien! ¡Defiéndete! ¡Eso! 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 ¡Eso!